Música Benito, ¿necesitas algo, hijo? No, estaba haciendo gárgaras para lo mío, pero ya estoy mucho mejor. ¡Ay, qué guapo está mi pimpollín! ¡Qué bien huele! ¡A dónde está esta mujer! ¿Te ha restregado bien detrás de las orejas? ¿Qué pasa con la higiene personal? ¿Que tengo algo? Hijo mío, es por tu bien. Ya sabes que detrás de estas orejitas es donde se te pega más el yeso. Anda, no me hables de yeso, leche, que hoy es sábado y hay que sacrificar las fiestas, hombre. Bueno, bueno, no te enfades. ¿Qué te vas a poner para la comida? ¿Qué se va a poner, Manolo? No sé, no te ha llamado todavía. Me parece extraño, ¿no? ¿No ha llamado todavía? ¡Bueno! Este tío lo que quiere es saber que me pongo yo para imitarme. Si no es el tiempo. Sí. Ya te digo, pero si este hombre en el taller parece algo, pero fuera al taller en cuanto nos vamos de alterne como no esté yo para tirar un poco de él... ¿Y cómo es eso? Todo lo que tiene, gordo, lo tiene de inmaduro, madre. Lo que tiene Manolo es una suerte enorme de tenerte a ti, como socio, hijo. También podría ser, efectivamente. La muerte más mala, macho. A ver, hijo mío. Venga, que me tienes en ascuas. ¿Qué te vas a poner para la comida? Yo qué sé, cualquier cosa. No, cualquier cosa no, hija mía. Cualquier cosa no. Que tienes que lucir ese palmito que Dios te ha dado. Yo no tengo eso, madre. Ay, que no tienes palmito. Mírate, mírate. ¿Dónde está? Como no esté debajo de la bata. ¿Y dónde vais a comer? Al restaurante de Julián. Es el único cliente que nos invita. Y todo porque le pusimos un frigorífico en una ocasión, yo no lo entiendo. Bueno, habría quedado contento. Es la recompensa del trabajo bien hecho. ¿Y qué vais a comer? Pues vamos a comer cordero lechal y setas. Ay, setas. Cuidado, hijo mío, que las carga el diablo. No, no, yo primero se las doy a probar al gordo. Y si veo que a él no le pasa nada, entonces las como yo. Ah, entonces sí. ¿Te elijo yo la corbata? No, ya la tengo elegida. Ah, sí. ¿Cuál, cuál? Ninguna. ¿No, que ninguna? No, no me pienso poner corbata. Pero tú sabes lo que ganas con esos detalles. Una corbata. Te puedes poner como quieras, yo no me pongo corbata. ¿Te pones corbata? Que no, ya ves, por la memoria de mi padre, yo no me pongo corbata de una leche. Ahora, luego, estamos dejando la memoria de mi padre a la altura del Betún. Calla, quieto, que estás guapísimo con corbata, hijo. Mira, y además es de buitos, te van a dar mucha suerte. No, va a tirar más rato. ¡Cobre! Me está ahogando leche. Dijo que te voy a ahogar. Mira, qué guapo estás. Y es que la gloria verte. Y eso, hijo mío. Pero, ¿por qué no te afeitas? Pero, si me afeito, madre. Lo que pasa es que me creces muy rápido. Como soy chambirín. Ah, eso sí, hijo mío. Eso sí. Qué guapo. Anda, que lo pases bien. ¿Un besito? ¿Un besito? Me voy a decir unas cosas, madre. Últimamente he estado usted obsesionada con el tema de los besos. Usted verá, pero aún no veo yo que... Benito, ¿qué trabajo te cuesta? Anda, un besito a tu madre. Bueno, va, uno, pero para todo el fin de semana. Eugenio, qué raca no eres. Bueno, anda. A ver cómo me pide mal. Ay, mi Dios, que lo pases bien. Precioso, ay, si te hubieras de espalda. A ver, así se pisa. ¡Ah, morra! Con árbol y salé. Pero pisa bien, hijo. Desde luego le voy a decir una cosa. La leche, la costumbre esta de tener que encerrar el pasillito. Además, le dije hace un año que me pusiera media escuela. ¡Que me pusiera los filis, joder! ¡Que cuestan los duros! ¡Que vamos a ser los más ricos en el cementerio! Ay, que venido. Siempre me tienes que dar un disgusto antes de irte. ¡Haz que cruz, madre mía! ¡Horrando, siempre ahorrando! A ver, a ver, te voy a ir hasta ahí. Tenemos de todo, bueno, hombre. No queremos de nada, ¿eh? ¿Eh? ¡Que soy Benito! ¡Que soy Benito! ¿Qué pasa? ¿Que te ha contado algo, hermano? ¡Uy, no, no, hijo! El Manolo no está pa' chistes. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué lo has hecho? Qué para, animal, ¿eh? Que yo no le he hecho nada. ¿Te acuerdas de la muela esa que tiene chunga? Sí. Pues él ha puesto de manos esta noche, no ha podido dormir, se la ha montado un flemón así. ¿El flemón? ¿Dónde es? Pues, hijo, en la cara. ¿Dónde se montan los flemones? ¿Qué te voy a decir? Es que hoy tenemos que comer con el Julián. El Manolo no puede venir al bigote, ¿eh? ¿Eh? ¿Una mierda de flemón no me va a comer con el Julián? No puede. Bueno. ¡Benito! ¡Mírale! ¡Compañero, ya voy! ¡Me ha sentido! ¡Pero sí! ¡Me ha sentido! ¡Hostia, hostia, parda eres! ¡Benito! ¡Benito! A ver, no hay que me cago en tu padre, ¿eh? Pero, ¿tú has visto cómo estoy, macho? ¿Has visto cómo estoy? Jueva careto que tienes, macho. ¿Qué es eso, niño, que no se levanta? Es que no me pienso levantar. No soy fastidiado. Es que hoy no me pienso levantar. ¡Macho, recuerda el día que soy! No me lo recuerdes. No me lo recuerdes porque me duele más. Ya, ¿sabes lo que te digo? Que te está muy bien empleado. Por no ir al dentista cuando tienes que ir al dentista. Y no ahora, que estás inflamado. ¡Qué jodea! Por esa regla de tres, si no se hubiera casado contigo, no estaría achistorrado, que es el problema que tiene. Mira, Benito, no voy a consentir que te vengas a mi propio dormitorio y a decirme esas cosas. Y menos disfrazado del representante del Dioni que estás hoy, mira. ¿Qué? Esta es la corbata que me ha obligado mi madre a ponerme muy fea. Pilaros a discutir para otro lado, hombre, que me duelen las meninges. De eso nada, macho. Tú ahora mismo te bajas de la cama. Te vistes y nos vamos. ¿A dónde? A un dentista, a que te mire el freno. ¿Pero qué dices? No podemos. ¿Por qué? Porque hoy es sábado. O sea, jodido, mañana, domingo, ¿qué? Que el sábado tenemos que lavar la furgoneta. ¿No te acuerdas que tenemos que lavar la furgoneta el sábado? Mira, que la lavásemos nosotros con nuestra maneta. La llevamos en un momento al taller del Sebas y que la lave él. Sí, hombre, al Sebas Topol. Desde luego parece mentira, Manolo. Un pedazo de hombre como eres tú. Ahí asustado, agazapao como un niño. Anda, ten lo que tienes que tener y levántate como un tío. Venga. ¿Que me levantes? ¿Eh? ¡Que me levanto lo que se me vea! ¿A que cojo y voy y me levanto? No caerás a breva. Pues me voy a levantar. Venga, vale, vale. Pero luego, si me pasa algo cuando vaya al dentista, porque hoy es sábado y el hombre no va a tener el material necesario. Y lo mismo toca en sitio indebido. O cojo un virus del quirófano, porque es sábado y no tendremos ni quirófano, que esa es otra. Y me muero, mi muerte pesará sobre tu conciencia. ¿Pero cómo es posible que tengas tanto miedo al dentista? Un hombre que te abre la boca, te mete un tono y te haré ¡yeeef! No le digas eso que lo asusta, ¿eh, cielo? ¿A mí? ¿Que me asusta este? ¿A mí? Cuando Manuel Jumilla Pandero toma una decisión, la toma. Fíjate lo que te digo. Con todas sus consecuencias. Venga, va. Venga, Charlo. Además, después nos vamos a ir a jalar. Eso. Cuando salgamos del dentista nos vamos a ir a comer paletillas. Y nos vamos a poner morados de paletitas. Por mí como si reventáis. ¿A qué hora piensas volver? Pues muy tarde. O más, macho. O más. Sí, sí, muy tarde. Vamos, tan tarde vamos a volver que a lo mejor ni volvemos. Pues me viene divinamente, oye. Porque yo tengo jornada intensiva en el dingo. Alas. Benito. Benito. Ven, ven. Desátame. Que nos vamos a largar inmediatamente de este antrio de perdición. Has estado sembrado, chatorro. Has estado sembrado. Qué desproporcionado. Un momento, macho. ¿Me has copiado los calcetines? ¿Eh? ¿Me has copiado los calcetines? ¿Eh? Lo primero que he pillado. Lo primero que he pillado. Tengo yo el meflón como para fijarme en tus calcetines. Sí, es verdad. Vaya meflón que tienes, macho. Hay que fastidiarse. ¿No te habrás dejado algo de chitorra adentro? ¿No? ¡Ey! Míratelo tú, si eso. Tú estás tonto. ¿Por qué voy a estar tonto? No te ha jodido más yo por haber llovido antes. ¡Hala! Joder, qué pedazo de cochazo, macho. Qué pedazo de rubio, macho. Esto no será producto de los antillotros. ¡Qué leche de los antillotros! ¡Tino! ¡Tino! ¿Qué pasa, chicos? ¡No, mujerón! ¡Qué bien simpática que se la ve! ¡Hombre! Perdón. Soy el primo de Tino. Sube al 23. No tardes, guapetón. ¿24? ¡20! ¡Gobos veo, guapetones! Seis como niños, ¿eh? ¡Seis como niños! ¿Esto qué es? ¿El coche fantástico? ¿De qué raza? ¿Querrás decir de qué marca, no, Benito? Me has entendido perfectamente. ¿De qué marca es? Es un Jaguar E-Type. ¿Eh? Benito, chaval, esto es más que un coche. ¿Ah, sí? Esto es una pasión, ¿eh? Un soño. ¿Te gusta, Manolo? Bueno, sí, bonito es bonito. Se ha jodido. Pero vamos, yo no me lo compraría nunca, ¿eh? ¿Eh? Demasiado cantarín. Oye, ¿y a ti qué te pasa en la cara? ¡Oh! Oye, tío, ¿y a ti qué te pasa en el culo? Bueno, leche, el tino no sabía lo del flemón, joder. ¿Para qué te metes con el coche de la cría? ¿La cría? ¿Eso? ¿De dónde la saca? No se te escapa una, ¿eh, Manolín? Eres la hija de un diplomático. Un terremoto a grado 9 en la escala de Tino, chaval. Ya. ¿Y no será eso mucho arroz para tan poco pato? Pero bueno, a mí me llaman el tigre de bengala, tío. Ah. ¡Gara! La conoció en el casino y resulta que a la nena pues no le gusta conducir. Y me dijo, Tino, Tino, o sea, llévame a mi casa, llévame a mi casa. Y este dijo, no, venga, vale, o sea, te llevo a la mía, te llevo a la mía. Y dios a la de todos. Oye, nos dejarás dar una vuelta, ¿no? Es que precisamente os lo traía para dejároslo porque es que anoche con la cosa, la niña me puso nervioso y con la calentura pues le di un razon. ¿La niña? Al coche, hombre, al coche, aquí en la aleta. Y había pensado que vosotros podíais... No, no, pues has pensado mal. Has pensado mal porque nosotros no podemos... En primer lugar, porque no somos unos chaperos. Y en segundo lugar, porque es sábado y no podemos meterle mano al coche. A las chicas sí podemos, pero al coche no... ¡Anda, que te es morro! Que no, venga, Manolo, si se trata ahí de darle un poquito con un pincelín para disimular, antes de que se le cuente la diplomática. Que no te preocupes, hijo, te vamos a dejar el tigre como nuevo. Jaguar, Jaguar y Tai. Será lo mismo. Bueno, entonces me paso por aquí a las cinco. ¿Qué haces de aquí a las cinco? ¿Qué haces de aquí a las cinco, Tinoa? Ya sabes, Manolo, le tengo que enseñar mi casa a Vanessa. ¡Ay, tu casa! El salóncito de esta, ¿eh? El salón de esta, ¿eh? La cocina. La cocina. El dormitorio. El dormitorio, ¿eh? ¡Vale, cha! ¡Vale, cha! Bueno, ¿qué? ¿Me despreocupo del tema, entonces? Que sí, hombre, dalo por hecho. Tú a lo tuyo y deja el pabellón bien alto. Ay, Benitín, eres un solete. Y tú también, Manolo. No, no, cuidado, ¿eh? Ahí no. Bueno, estoy aquí a las cinco como un clavo. Y nunca mejor dicho, ¿eh? Nunca mejor dicho. Si sigues vivo. Y nunca mejor dicho. Si sigo vivo, dice... Eso, dalo por hecho, Manolo. Dalo por hecho. Venga, tigre. Ya venga. Tigre. Pequeñito, se pega un sal, Pumpe. Como es tigre, hace... ¡Ale, va, eh! ¡Ale, va! ¡Ale, remétete, macho, antes de que te des cuenta! ¿Qué haces, qué haces? ¿Qué hago, qué hago? Nos vamos a ir con él al dentista y después nos vamos a jalar con él. Y vamos a molar lo que no está escrito, macho. Pero si tenemos que darle ahora la pinceladita, porque te lo has dicho tú a este. ¿Qué le vamos a dar la pinceladita? Joder, pues hasta las cinco de la tarde lo primero que tenemos que hacer es ir al dentista. Y que te arregle el flemón ese, porque con ese flemón no nos vamos a comer un rosquín, macho. Pero ¿cómo nos vamos a llevar este vehículo, joder? Que a lo mejor nos pasa algo o tenemos un accidente fortuito. ¿Pero por qué vamos a tener un accidente fortuito, macho? Te dejo que lo conduzcas tú. ¿Te das ilusión? No quepo yo ahí, macho. ¡Buah, lo vas a acabar, tontoada! ¡No quepo! ¡Cáese! Joder, si lo sabré yo, que no, que no les estralas. Es pesadito, ¿eh? Joder, que me da el volante aquí en la bicicleta. Bueno, pues por lo menos podrás quedarte en el copiloto. Pues no sé yo si podré yo copilotar con el flemón. No, que... ¡Venga, inténtalo! ¡Echa el asiento para atrás! ¡Perajo, veis! ¿Túyos? ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué tú me has dicho? ¡Echar el asiento para atrás, macho! Bueno, Manolo, ¿qué haces subido en este cochazo? ¿Esto qué son, gananciales? No, este coche es un... No es ganancial, se llama... Un Jaguar Yu. Un Yu. Bueno, ¿me dejáis al tinte? No, no, lo han dejado para ir al dentista, de listo. Venga. Es que este coche, principalmente, es un... Bis, plaza. Exactamente, y como su propio nombre indica, bis, que viene del latín, bis, bis, macho, es para dos o... O tres plazas, ya es. Venga. ¡Ey, pero... ¡Benito! ¿Qué pasa, Tino? Nada. Nada. Espero que nada. Pues, hazmelo del tigre, anda. Hazmelo. ¿Cómo que? ¿Ah? ¿Dónde? ¡Vamos! Para, que mapeo. Hasta luego. ¡Vamos! 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 Manolo, ¿pa' qué tendrá el coche tanto botón? Para, para impresionar. A los ricos les gustan mucho los botones. ¿Eh? ¿Quién es el primero que te recibe cuando entras en un hotel de ricos? ¿Quién? El botones, para impresionar. ¿De verdad, macho? ¿Tú cómo lo sabes? No, pues, soy un hombre que se fija. Me fijo mucho en los detalles. Sobre todo cuando voy a casa de los ricos. ¿Este coche tendrá minibar, eh? No hay minibar, ni que les... Estarte a lo que estás, que nos vamos a dar una guaya. ¿Sabes lo que me gustaría, macho? Que entrara el turbo. ¿Estás pisando el embrague cuando cambia? ¡Ay, espabilado! Yo sé muy bien lo que tengo entre manos. Pero si tú nunca tienes nada entre manos, macho. Nunca tienes nada entre manos. Eso lo has dicho para ofenderme, pues te voy a decir una cosa, macho. ¿Qué cosa? Yo llevo el Jaguar Ju, igual que tú podrías llevar, macho, una carretilla. Con eso te digo bastante. Es verdad, hombre. Se me olvidaba que el señorito Benito conduce todos los días un Jaguar Ju. Vale, Manolo. A mí me vendrá grande el coche. Pero siempre será mejor eso, aunque me venga pequeño, como te viene a ti, espabilado. ¿Qué? Porque tengo un flemón. ¿Eh? Pero mira, 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 mira este chaval. Espera. ¿Le vas a tocar las narices? ¡Estoy aparcando! ¡Te lo pones intermitente, coño! Debajo no te indico. Vale, y dile al tachita, macho, que como me sigas tocando el pito, no respondo de mis actos. Vale. ¿De qué actos no respondes? ¿Eh? ¿Que de qué actos no respondes? Porque de algunos sí responderás y de otros no, por si me preguntas. Pero lo, Manolo, lo maldijé en interversas todos, tío. De verdad. Tengo amigos pa' esto con ahí. Va, voy a ir tirando. A mí. Indícame. Ya, para mí, va bien. No. Espera, espera. ¡Estás como el culo, capullo! ¿Qué más? ¡Tengo un capullo, Danolo! Es así. Joder, ¿te deja llamar capullo por esa relácter? Nos partirán la cara el día de mañana. Pero aquí, espera, membrillo, ¿a que venga la manda municipal a tocarte un chotis o qué? ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Pero tú sabes con quién estás hablando? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sabes con quién estás hablando? Pero si esto se aparca solo, hombre, si está tirado. O sea, que esto es fácil de aparcar. Sí, fácil, fácil. Muy bien. Lúce té. Esto está mamado. A ver, lúce té. ¡Eh, canoso! Te voy a decir una cosa. Como me lo rayes, has vendido, macho. Has vendido. A rayarlo, a rayarlo. A rayarlo. No, es fácil. Dale, sigue, 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 sigue. No tuerzas, no, no, no. ¿Has visto? ¿Eh? Grábatelo en las retinas. No se ha fastidiado, macho. Si te lo he dejado de abuten. De todas las formas. ¿Qué pasa? ¿Vamos a construir aquí un rascacielos? No, venga, más. ¿Pero qué dices? Pero si está clavado. Y la próxima vez que saques el coche, tráete al chofer. Me lo llevo siempre conmigo. ¿Ah, sí? ¿Y dónde está? ¿En el maletero? Eh, es este. ¿Quién? ¿El gordo? ¿El gordo? Bueno. ¡Emo gordo, macho! Bueno. Este te hunde al titán, el tronco. ¿Ah, sí? Díselo a él. Es que le gusta mucho. Eso. Vas y me lo dices a mí. Bueno, que tampoco, hombre. No, no, dime algo. No, hombre, no te... Que sí, que sí, que me lo digas. No te vayas a ver mojeado, ¿no? Todo lo que se me lea. Sabía que ibas a cobrar. Por Lila. No estaba viendo, macho. Yo lo verte digo, va a cobrar. A ver si no has dejado tonto para toda la vida, ¿eh? No, para toda la vida, ¿no? Luego ya se orea, ¿eh? Es un chulo empedernido. ¿Has visto cómo nos contestaba, macho? Venga, que me duele. Tolo negro. ¿Qué? Perdón, ¿te puedes quitar la patata de la boca? ¡La patata! Es un flemón. Te ha dicho, me lo dices. Tolo negro, día sí. Y día también a las dos a la vez. ¿Qué es eso? Ahora te lo cuento. ¿Qué fue? Cuéntaselo, cuéntaselo. Voy a contar yo cuando quiera, guapa. ¡Hijo de ahí, va! A ver si llegamos al dentista. ¿Qué tal te sientes? Mal. Las cosas como son, macho. Lo ha cuadrado. Lo ha cuadrado, me he hecho. Es bonito el coche, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Está en Toledo de Álex? Ah, bueno, ese sí, macho. ¿Qué? Don Manuel Lozano, dentista, aquí es. Vete abriendo la boca. Oye, tú. Ven. Que digo yo que si nos vamos y le decimos a la de las que hemos estado, pues... ¿Te está entrando el canguis o son imaginaciones mías? Ah, no, ¿cómo me va a entrar el canguis? ¿Eh? Que no soporto a los dentistas. Porque te meten cosas en la boca. ¿Eh? Y hacen ruiditos. Joder, será mejor que pasemos ahora un mal rato, que no es que lo estemos pasando durante meses, macho. Pero, ¿cómo que pasemos? Ni que pasemos. El que voy a pasar un mal rato soy yo, joder. Ay, qué joder. ¿Te crees que yo no sufro, macho, cuando veas que te meten el torno en el nervio óptico y te estás moviendo ahí, macho, y empiezo a estar saliendo por la boca y la lengua, que normalmente se corta por varios sitios a la vez? Tienes razón, macho. Vámonos. Pero que no nos vamos. Hemos venido hasta aquí y llamamos, joder, y entramos. Me da leche, ponte bien la colmata. Silencio, por favor. A mí me recuerda alguien. Buenos días. Ustedes no tienen hora, ¿verdad? Sí, sí, sí. Las once y media en este momento. Y qué monos, ¿eh? ¿De qué sociedad son? De la leche de toda la vida. Pero tú, por lo que veas, eres merengola, ¿no? Pero no seas animal, a lo menos seas animal. ¡Eh, Leti! Lo que la señorita quiere saber es a qué sociedad médica perteneces. Yo, por ejemplo, señorita, soy de adiposa. Ah, ¿y venían por alguna urgencia, supongo? No, venimos por un flemón. Ya. ¿Les importa esperar en la sala de espera? Que para ese está. No les importa nada. ¡Ven aquí, animal! ¡Ven aquí, animal! ¡Venga, joder, nada, carajo! ¡Ven aquí, señor! ¡Ay, ahora se va a arreglar! ¡Ay, señor! ¡Qué buena idea de ella! ¿En seguida está con ustedes, eh? Muy bien, hermana. ¿Ha visto cómo está la enfermera? Y no quería venir con tu baba. No estoy para nada. No estoy para nada. Bueno, hoy me va a dar el día. Lo estoy viendo. Toma, leite la revistita. Que por lo soba que está, macho, debe ser muy buena. No estoy para nada. No estoy para nada. ¡Joder! ¡Qué desproporcionado, macho! ¿Qué ha sido eso, tú? ¡Joder! ¡Te has tirado a un cuesco! En todo caso, se me habrá caído. Porque yo tirar no tiro nada. No le he tirado a la tirada, no, macho. Pero tú te has sido de vareta, joder. Te has sido de vareta a ese bing. Otra cosa que sí ha podido ser es que te has sido de vareta porque los nervios se te hayan agarrado a los gases. Pero vamos, de vareta te has sido, joder. Te has sido, macho. Pero fíjate tú, va a poder ser eso, ¿eh? Va a poder ser que los nervios se me agarran a los gases. ¡Qué vergüenza! ¡Joder! ¡Macho, qué situación! Si llega a ver a alguien. ¡Qué bonito! ¡Hombre, qué bonito! ¿Yo no soy alguien? Tú eres distinto, hombre. ¿Por qué soy yo distinto? Porque tú eres como de la familia, ¿no? ¡Hombre, leche! ¿Qué pasa? Que los de la familia no tenemos que comer tus cuejos. ¡Joder! Están muertos, joder. Están muertos. ¿Qué es el gorrito? Están te quietos con el gorrito. ¡Joder con el gorrito! ¡Ey! Los ruiditos. Ya empiezan los ruiditos. ¿Te vas a presionar a ti un torno? ¿Un hombre acostumbrado a la herramienta a pesar? ¡A ese hombre le están sacando el alma! ¡Vámonos! ¡Un mal día lo tiene cualquiera! ¿Dónde vas a ir, gilipito? ¡Vámonos tú, vámonos! ¡Que no! ¡Shh! ¡Silencio, por favor! ¿No me sigue recordando algo? ¿Te deseaba algo? No. Pues acompáñame a la misita, por favor. ¡Que te has pillado! ¡Que te has pillado con el gorrito del helado! ¡Te has pillado! A ver, ¿me dices su nombre, por favor? ¿Para qué? Pues para hacerle la ficha. ¿Para qué me va a hacer una ficha si yo no he sonado? Porque usted es nuevo, ¿sabe? ¡Dale nombre a la chica de una puñetera B! ¿Cómo me llamas tú? Bueno, Manolo Jumilla Pandero, Manolo. Ponga Manuel. ¿Eh? Jumilla con J, muy bien puesto. Pandero. ¿Qué te haces? Yo, Benito, lo pera, perrote. Apúntale, apúntale. Sí, encantada. Apúntale, tu padre. Perrote. ¿Qué te voy a decir, guapetona? Que perdones a mi compañero, que está un pelín tenso. Sí, ya lo veo. Y no es el único, ¿verdad? Mientras la atienden, tú y yo no podíamos bajar a la taberna de abajo y tomarnos una ración de callos, así te digo, como introduje yo el tema del gotelé en este país. Pues lo siento muchísimo, pero es que le tengo que echar una manita al doctor, o sea, ayudarle. No, bueno, pues, tío, yo creo que el doctor se defiende solo, ¿no? Es que va, no crean. Es que además, pues, los callos, pues, ¿cómo le diría? Como que dan mucho colesterol, ¿no? Sí que tienes mucho de todo, guapetona. Bueno, enseguidita vuelvo. Bueno, ¡viva España! La tengo entregada, ¿viste? Está entregada totalmente. Muy bonito, hombre, muy bonito. Pero que muy bonito. ¿Qué te pasa? O sea, tu mejor amigo aquí, a punto de ser rajado por la mitad, y tú ahí, introduciendo. O sea, que heita, leche. Hay que coger esta dirección porque aquí tenemos que volver cuando esté recuperado, macho. Aquí tenemos que volver. Yo no. ¿Tú no? A ver, edad. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco años. Sexos. Varón. Varón es con V o es con B. Pon macho. Mucho mejor, ¿dónde la hay? Macho. Ahora puedes que conmigo un poco, doctor. Se te pasa en un rato. Aquí tienes, don Julián. Muchas gracias. Es casualidad, otro don Julián. Bueno. Nada frío, ¿eh? Nada frío. Muchas gracias. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego, guapa. Hasta luego. Hasta luego. Julián. ¡Va, va, 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 va! ¿Qué haces aquí? ¿Cómo? ¿Qué he quedado aquí? Arreglándome una muera. ¿O es que no he hecho ayer un mensaje? ¿Qué mensaje? Ayer te dejé un mensaje en el contestador del taller. Benito. Cabo, entre lo que se menea. ¿No quedamos en que anoche bajabas tú a escuchar los mensajes del contestador del taller? Efectivamente. Puede ser. Ayer posiblemente me correspondiera a mí. Lo que pasa es que como estaba fatal de los míos, ¿qué quieres que te diga? Ya está con lo suyo. Ya está con lo suyo. Bueno, el caso es que aplazamos la comida. Ya te vamos a llamar, ¿eh? Un momento, Julián. ¿Entonces nos jalamos? ¿Pero cómo vamos a jalar? A mí me acaban de sacar la muera del juicio. Y por lo que veo, Manolo no tiene abuzón para muchos recaos. Yo no estoy para nada. Yo no estoy para nada. Pero eso nunca ha sido ávice ni corta fichas, macho. Yo estoy bien, yo estoy entero, joder. Yo puedo comer. ¿Y qué quieres? ¿Comer tú solo? A mí no me importa, Julián. De verdad, que a mí no me importa. Os ponéis enfrente de mí y me dais conversación. No, o nos ponemos detrás y te damos palmaditas pa' que eches los enustitos. Bueno, si ves que lo necesito, que sí, podría ser. ¿Qué? Este chico es tonto. Este muchacho es tonto. Se aplaza la comida. Ya habló el macho dominante de la tribu. Sí, ya habló. ¿Qué? Pues que eres un lila. Si dejamos correr el calendario, nos quedamos sin calar. ¿Qué pasa? ¿Que no te has fiado de mi palabra, Benito? Pues qué es que hay que te diga, Julián. Lo que pasa es que las palabras se las llevan los chuscos, macho. ¿Los chuscos? ¿Qué son los chuscos? Dale a las casas, que es un gracioso, que es un gracioso. A que te doy una guaya. ¿Tú y cuántos más? Yo solo. A que te doy una guaya. Y es que es miedo. Mira cómo tiemblo yo, mira cómo tiemblo. Eso te iba a decir yo, mira cómo... No, Manuel, que ya puede pasar. Un momento. Shh. Estamos hablando. ¿Ya? ¿Ya? Pues yo he estado en otras consultas y no es tan rápido. Hasta, Manolo, que te llaman al tostadero. Bueno, pareja, os llamo y que comemos, ¿vale? Oye, ¿qué te iba a decir? Que no seas mentira, que me ha dejado muy mal sabor de boca lo de la paletilla. Que no, que de verdad, que de verdad. Pero cuando estemos tú y yo bien... Bueno, y Manolo también, venga. Vale, venga. ¿Pero qué haces, tonto baba? ¡Salta ahí, joder! ¡No! Con esto tú, ¿qué hacías? Entras tú conmigo, ¿eh? ¡Entras tú conmigo! Va, venga, pero no llores. ¡Qué caón! ¡Qué caón! Así me ha gustado, Manuel, bien relajadito. ¿Y usted, señor acompañante, por qué no se coloca por ahí? No, no, yo estoy bien aquí, ¿eh? Muchas gracias, de transformar. Ya. ¿Qué me va a usted hacer? ¿Qué me va a usted hacer? Nada, don Manuel, colocarle el baberito. ¡Shh, tú! Ya empezamos. ¡El baberito! ¡El baberito! Pero si es para que no se le caiga la babita ni se manche, don Manuel. ¿Eh? ¡Eh, je, je! ¡Venga, te quejas que le peches! ¡Quieres más casa! ¡Si te llama don Manuel! ¿Quieres más casa? ¡Para qué te vas a ir a casa, tonto! Si tiene usted algún dotis por ahí, lo trae y se lo ponemos. Claro, trae dos. ¡Unda, ya! Me tiene el ojo, no sé si lo sabía. ¡Anda, que está a mí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El más guapo macho que he hecho de encargo! ¡Te daño una cosa! ¿Qué tenemos aquí? El jefe, ha venido el jefe. ¿Qué tal? Cinco lopitos tiene la lopa. Un poco de seriedad, un poco de seriedad. ¿Eh? Así a simple vista como un flemón parece, ¿verdad? Sí. Y además no tiene buen aspecto. ¿Le duele mucho? ¡No! ¡Daba! ¡Daba! Ya, ya sabemos. Ábranos bien la boca, ¿vale? ¿A qué? Si no me duele nada. Ábrale, de todas formas, abra la boca. Bien grande, venga. ¡Ah! 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 Ya, cuidado, que de un vocabulario le puede arrancar la mano, ¿eh? ¡Vala! No hace falta radiografía. La cari se ha extendido hasta la raíz. ¡Ah! Usted, vuelva a su sitio. Venga, a su sitio. Es que yo tengo que ver lo que tiene porque me lo va a poner. Pregunta a su parienta y tengo que saber lo que tengo que decir. O mejor aún, ¿por qué no sale fuera y espera como todo el mundo, eh? O mejor aún, ¿por qué no renovamos con más frecuencia la revista y así no tienen tanta mugre? ¿Qué dice usted, eh? Nada, cosa mía. O sea, es decir, me dice este señor que me vaya. Me voy ahí, ¿eh? Pero si te hace algo, el de la bata, me va a dar un servidito. ¡No quiero que se vaya, mi amigo! Que no pasa nada, venga. Que se queda, que se queda ahí afuera. Que me voy a vomitar porque es que lo que he visto ahí dentro, macho, entre la puja que tiene y la sangre, todo el tiempo, lo único que tengo que hacer. Venga, abra la boca, bien grande. ¡Ah! ¿Quién es el ché? ¡Ah! Pero hay más remedio que extraer. Vete preparando la anestesia, ¿eh? ¿Qué dosis, doctor? ¡Ah! Empezaremos con una doble. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien, con una doce esta opleja sea! ¡Belito! ¡Joder! ¡Qué mal cuerpo se me ha puesto, macho! ¡No ha quedado buena la revistita! ¡Ah! 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 ¡Un un pisazo! ¡Ascensor de subida y bajada! ¡Cuarto de baño, alicantada, está en techo! ¡Te digo! ¡A la que viene es malo! ¡Dentita! ¡Mm! ¡Y la pintura que me dice! ¡Arde y corre! ¡Arde! Oiga, 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 ¿está usted ahí? ¿A quién se refiere? Depende. Pues al de los callitos, ¿no? ¿Eh? Al de los callitos. ¿Ah, qué pasa, que ya ha cambiado una opinión? Pues no, no es eso, ¿verdad? Es que tenemos un problema con don Manuel. Ven a usted, por favor. ¿Con don Manuel? ¿Qué le pasa a usted con don Manuel? Es que no quiero ponerse la anestesia y el doctor como que está perdiendo la paciencia, por favor. ¿Está perdiendo la paciencia? ¿En qué sentido lo oído usted? Es que está perdiendo la paciencia. Pues en el sentido divino de las cosas no sea, sea la paciencia. Bueno, si es en el sentido divino de las cosas. Oiga, ¿pero qué le ocurre? ¿De dónde ha salido todo este agua? ¿Eh? ¿Se ha salido? ¡Eh! Tenemos telepatía, hija, porque estaba yo pensando lo mismo. ¿De dónde leches habrá salido todo este agua? Bueno, encárgate de la cincena huelpa que debe estar cocida. Me voy a ver. ¡Vamos! 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 Este es su problema. Enseguida lo solucionamos, ¿eh? Te voy a decir que dice este señor que hay que ponerte una inyección para dormirte en la boca. ¿Verdad que mierda de inyección, macho? Anda, que comparado con los botes de silicona que tenemos nosotros, me ha ocurrido una idea. ¿Quieres que te la ponga yo, macho? Estoy abocando. Vamos a no hacernos daño. ¿Vale? ¡Vale! ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! Parece que no confía mucho en usted, ¿eh? ¿Que no confía en mí? Hemos vivido situaciones de auténtico peligro y siempre hemos confiado el uno en el otro. Lo que pasa es que usted me lo ha maleado leches y me lo cabrea, ¿qué quiere que haga, joder? Pues usted me dirá qué hacemos. Yo se lo voy a decir. ¡Eh, eh, eh! ¡Hágalo usted! Yo soy de gotelé, joder, póngale usted la inyección, si puede. Vale. Yo se la pongo, pero me tiene que ayudar a sujetarlo, ¿vale? ¡Que no se puede sujetar a este hombre! ¡Que no se puede! ¡Que no se puede! ¡Entre los dos podemos, tranquilo! ¡Bueno! ¡Dámela! ¡Joder! ¡Ah! ¡Venga, tómese esta, doctor! ¡Ah! Que tenemos un paciente extremadamente rebelde. Ayúdenos, ¿eh? ¡Sújetele fuerte! ¡Sí, sí! ¡Sújetele fuerte! Tranquilo, si no pasa nada. Si yo te voy a sujetar fuerte por aquí, ¿vale? ¡Venga, quédate! ¡Venga, quédate! ¡Venga, quédate! ¡Venga, quédate! ¡Ya está! 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 ¿Cómo que no puede? ¡Venga, levántese! ¡No siento el cuello! ¿Que no siente el cuello? Doctor, no es por nada, pero yo creo que le ha puesto la anestesia al señor acompañante, ¿no? ¡Jódete! ¡Traidor! ¡Ja, ja, ja! No se preocupe, que en una hora se le pasa ahí. ¡Ah, sí! ¡Manténgase recto! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ah, sí! ¡Ay! Que le va a invitar el doctor a unos... a unos callitos para... para compensarle, ¿no? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Se encuentra usted mejor? Sí, la gloria bendita. Si me pudieras acariciar un poquito ahí en el cuello, hija, yo te lo agradecería. Pero si lo tiene usted dormido, ¿no? Pero tú dale, dale, lo mismo, se despierta. No sé, ¿yo qué miedo? Ay, venga. A ver, a ver. No lo dejes ahora, hija. No lo dejes por nada alguno. Y no se le duerme la mano, ¿verdad? Ay, no. Aquí se duerme todo. Bueno, qué animal, el tío, macho. Me ha sacado petróleo. ¡No te quejes de leche! ¡Tú sabías a qué venías! Pero yo he llegado aquí como una rosa y ya ves, macho. Espera un momento. Perdone usted que es un inválido. Lo mismo tengo que pedir a partir de ahora la invalidez total. No, lo que tienes que pedir es una baja definitiva. ¿Eh? Jubilación total, mejor. Y bueno, no te rías de esas cosas, que aunque me veas guapete, yo estoy muy banqueteado por la vida. Que tú estás banqueteado. ¿Eh? Tú estás banqueteado. No estoy yo, que ni puede seguir. Derecho, mírame. Joder, no puedo mirarte. No puedo ni apuntar con los ojos. Pero es un esfuerzo, Bellito. Si no estás nada desgastado, estás entero. No te desgastas nunca. Ay, que no me desgasto nunca. ¿Esto es de los míos? Espérate, que se me ha salido un zapato. ¡Joder, macho! ¡Avisa, gilipinches! Pero es que no puedes estarte quieto. Venga, arriba. Una, dos, tres. Quieto. Que te me desequilibras. Venga. Yo no sé. ¿Tú crees que vas a poder conducir así? Hombre, si me he sujetado bien la cabeza. Espérate, hombre, espérate. ¿No ves que llevo un inválido? Tú solo, Leche. Tú solo. Y el mayor. Sujeta me bien, Manolo. Leche, ¿qué te cuesta? Sujeto vas. Joder, sujeto vas. ¿Cómo quieres que te sujete? Joder, con más cariño, yo qué sé. Parece que llevases un melón. Me no querrás que comente todo el mundo. Ya vas sujeto. ¿Eh? Y no te quejes, Leche. Tengo yo un socavón aquí en la muela y no me quejo. Y tú venga a llorar. A ver, luego. A ver, tú tendrás un socavón. Pero a mí el socavrón ese, macho, me ha partido el cuello por tres sitios. Cuidado, hombre, cuidado. Por cuatro, Manolo. Por cuatro. Bueno, pues aquí estamos. Sin jalar y con una muela menos. Si lo sé, no me levanto, macho. Si lo sé, no me levanto. No te quejes, espabilado. Qué peor lo mío, lo del cuello. Ahora te coges unos botecitos de pintura y te pintas donde te dijo... Clavijo. Donde me dijo clavijo. ¿Eh? Voy a pintarlo. Pintas tú. Que para eso lo has ofrecido. Y el coche lo vas a entregar tú. Que para eso lo has pedido. Qué jodido. ¿Y tú qué vas a hacer mientras tanto? Pues subirme a casa. Tomarme tres aspirinas. Una por la dela. Otra por la muela. Y otra por ti, que me tienes mareado. Después querremos ganar todo lo mismo. Después. Luego bajo. Y lo reviso. Mira el otro tondito de lava. Está tonto. Tu sobrino está tonto, macho. Tu sobrino está tonto. Lo que yo te diga, hombre. Bueno. Madre que parió el tanque. Salta, salta. Que de langosta. Bueno, Benito, vaya carro, macho. Cómo mola. ¿Te gusta? Pues sí. Esto tiene que ser un tetarrosa o un jaguar de esos, ¿no? Voy a montar. Un tetarrosa estás obsesionado con las tetas, jodéis. Qué bueno. No. ¿Cómo vas a montar? ¿No ves que estoy liado? ¿No ves que estoy liado? Pues yo te veo y no te veo nada liado. ¿Eh? Porque estoy pinchando a ver cómo estoy de liado, gilipinche. Ah, como no piensas. Hablando de pinchar. ¿Qué? Bueno, eso me ha ocurrido una idea, bueno. ¿Eh? ¿Lo has hecho alguna vez mezcla de colores? Pues no, nunca lo he probado. Es como la edad que tiene. ¿Y nunca has hecho mezcla de colores? No, es que mi tío me lo tiene prohibido. Pues yo no, macho. Yo te lo voy a dejar hacer, ¿vale? Te vas a traer un botecito de pintura vacío. Te vas a coger tres o cuatro pinturas, las que más rabia te dé. Y dos pinceles. Y te vienes pa' acá. Venga, corre. ¿Pero qué pasa? ¿Me vas a enseñar o qué? Bueno, alguien te tendrá que instruir, hijo. Ah, bien, pues muchas gracias. Te voy a decir una cosa, machote. Estás bastante más delgado, pero bastante mal, de cuando me he ido esta mañana. ¿Sí? Pues no había caído, fíjate. Lo que te diga. Pichis de criatura, ¿verdad? Incluso vas tonta, macho. A ver, venga, va. Empiérate la mezcla. ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Empiezas o no? Pues no sé cómo empezar. Bueno, hijo, estás en el mundo porque tienes que aire todo el día que te falte yo. Joder. Justito, justito. Justito, ¿qué jodido? Ah, tú ni una pierna. Es para mi lado. Vamos a ver, este es el bote vacío. Aquí es donde vamos a echar los distintos colores. Los colores. Atiende. Limpiamos bien el pincel. Joder, que tapa los tigres también. Bueno. Cogemos un pelín de esta pintura. ¿Está muy un pelín, eh? Un pelín más, joder. Vamos a ser racanos ahora. Otro pelín. Después cogemos un pelín de esta, ¿me entiendes? Un pelín más. Y lo movemos todo muy bien. Mezcla. Lo que se llama una mezcla, sí, efectivamente, justamente. Muy bien. Termadura también se llama como aquí. Claro, mezcla, mezcla. A ver, ¿qué te parece esto, no? Hombre, pues te ha salido muy claro. Efectivamente, es muy claro. Porque como se tiene que igualar con este, es muy claro. No hay problema, no hay problema, ¿vale? Efectivamente, es muy claro, pues se le echa un pelín de negro. No hay que pasarse nunca con el negro, porque el negro marca mucho, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Ajá, muy bien. Pues todo es el limpio a la hora de trabajar, hijo, siempre muy limpio. A ver. ¿Qué? ¿Pos? 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 ¿Pos ser sincero, gilipichi? En estos vídeos hay que ser siempre muy sincero, ¿qué? Pues, pues, porque te ha salido un color muy feo, muy feo. Hombre, veniendo desde aquí, ¿quién es que te diga lo mismo que creer el dramático perdido? Es muy feo, pero además, ¿pa' qué hay que mezclar tantos colores y estos negros? No es por gusto, macho, es que hay que arreglar un rayajo. ¿Un rayajo? ¿Dónde? Aquí, en el anca, este, trasera. Ah, en el anca, a ver. Mmm, es el mismo. A ver si te vas a orinar en el coche, ¿qué haces? Ya está, arreglado. Ya lo. Ya está arreglado, dígame. Sí. Claro, hermano. Era solo un rayajito pintura. No es posible, macho. Sí. ¿Lo has arreglado tú? Sí, con un poco de salivillo, un poquito de lapo. ¿Un poquito de lapo? Pues, ¿qué tipo de lapo usas tú, macho? No, un lapo. Bueno, lo hemos dejado de albillo, macho. ¿Te voy a pedir una cosa? Sí. No digas absolutamente nada. Cuando el argentino no menciones nada de esto, ¿vale? Recoge esto, macho. No, no. Ten cuidado, que viene por ahí. ¿Eh? Hola, Benitín. ¡Hombre! ¿Cómo va la cosa? Pues, te lo hemos dejado niquelado. ¿Sí? Eh, 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 eh. También, macho, que antes no nos ha presentado. No, pero cómo no. Mira, Vanessa, Benito, Benito, Vanessa. Benito, lo espera, perrote, el introductor. Hola, Benito. Tino, Tino me ha hablado mucho de ti. ¿Ah, sí? No fastidies que habéis estado hablando en verdad. Sí, el lobo, este Tino, qué lila es. ¿Sabes una cosa? Dime, guapa. Las corbatas de animalitos están de súper moda. ¿Me digas eso que me vuelven loco? Lo tuyo también está de moda, ¿eh? Que conste lo tuyo también está de moda. Oye, no me lo puedo creer. Lo has hecho bien, Benitín. Lo has hecho bien. Ay, mi sudor me ha costado, macho. Hasta que hemos dado con el tono exacto que tenía el coche. Bueno. ¿Y este quién es? Manuel Jumilla Pandero, albañil y pensador. Director de todo esto. Vengo a supervisar. ¡No supervises! ¡No supervises! Que me has dejado aquí solo ante el peligro. Además, te voy a decir una cosa, Venus. Este no lleva animalitos en la corbata. Pues no le digas eso, que qué se va a pensar aquí la señorita de mí. Tranquila, Vanessa. No es un espejismo. Es que son así, son así. Se llevan con el perro y el gato, pero en el fondo se quieren arrabiar. En este caso, como mis viejos. Nosotros nos vamos, ¿eh? ¿Ya? ¿Ya? Anda, que podías haber arrimado un poquito más el coche, ¿eh? ¡Ay, salta! ¿Cómo he tenido que saltar yo? Tan y como estoy de lo mío, macho. Anda. Bueno, vamos a lavar el coche. Por cierto, ¿sabéis de algún sitio cerca? Sí, donde el Sebas. Somos en el taller del Sebas. Precisamente, yo voy para allá, así que nos sigues y le damos un jabón. Eso sí. Enjabonamos. Venga, dobla toda. Voy a la furgo, síguenos. Dobla, dobla. Venga, pa' atrás, pa' atrás. Para atrás, pa' atrás. Vale, ya vale, vale. Enderezamela. Y mete la... Mete la escanera. Pa' atrás, pa' atrás, con talento. Dobla toda, antes de meter. Pa' atrás, pa' atrás. Va muy bien, va muy bien. Va muy bien, va muy bien. Entendezame. Va. Vamos bien. ¿Qué pasa? ¿Que yo no existo? Tú, tú no existes. ¿No? Pues no existiré. ¿Eh? Pero pienso. ¿Eh? Mira cómo pienso, mira. Mira cómo pienso. ¡Ale! ¡Ale! Mira cómo pienso. Mira cómo mezclo colores. Mira cómo mezclo colores. ¡Ala! ¡Ala! ¿De qué lado? ¿De qué lado? ¿De qué lado? Unos días. Pa' mí, pa' mí. Pa' bien, pa' bien. Pa' bien. Cuidado con esa rueda. Pa' bien. ¡Gilipinchi! ¡Alelo! ¿No te has dado cuenta de que estás subido, hijo mío? Perdona, macho. ¿Te podías haber cargado el palier? Que sí, hijo, eh. Perdona, que no sé en lo que estoy pensando. Perdona, no sabes en lo que estás pensando. Estarás pensando en la Dela, como si lo hubiera. Ah, tonto lama. No estás tonto lama. ¿Cómo me voy a estar yo pensando en la Dela? ¿Eh? ¿En la Dela? Mira a leer, mira a leer. Mira a leer, macho. Joder, macho. Mira cómo está ella. Es impresionante, tío. Oye, que como van a tardar un ratito, que nosotros nos vamos. Ahora volvemos, ¿eh? Hola, 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 macho. Mira que apretón. Y eso que han estado todo el día dándole y que te meto. ¿Qué te iba a decir? Los mismos estos son parejas de hecho, ¿no? Del hecho, Benito. Son pareja del hecho. ¡Ay, has estado bien gordito! Oye, ¿eh? ¿Qué digo yo? Que vas descargando la vaca de la furgoneta casi, si eso, para lavarla bien y yo voy a ver al Sebas. Venga, machote. La vaca le tiene más mierda en el raburoso. ¡Anda y que se lave despacho! Yo cojo a la lorita, que es la única que me la... Pues lavado, lavado, cena caliente, secado. Lavado, joder, ¿para qué? Bueno, bueno. ¡Dale, lo he inventado, macho, esto de la... La que has armado, hija, la que has armado. ¡Joder! Tío, digo yo que esto... Esto habrá que igualar, ¿no, Lolita? Bueno. Bueno. Barça, campeón. ¿Dónde has dejado a Vanessa? Encima la mesa. Ahora viene. Se están... Empolvando la nariz. Ah, pero no estaba ya suficientemente empolvado. Un cachondo, es un cachondo. Oye, ¿a todo este Benitín dónde anda? Esa es otra. ¿Dónde andará el Benitín? Esa es otra, ¿eh? Porque me he puesto ahí a charlar con el Sebas y se me ha escapado. ¡Benito! ¡Benito! Manolo. ¿Tino? ¡Manolo! ¡Tino! ¡Manolo! ¡Tino! ¡Manolo, dime que no es verdad lo que estoy viendo! ¡Dime que no es verdad! ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¡Dime que es solo una pesadilla, Manolo! Es... Es una peladilla. Es una peladilla, pero es verdad, macho. ¡Madonna, Santa Madonna! ¡Santa Madonna! ¡El yaguar pintado de Gotelet! ¿Y qué le digo yo a la Vanessa? ¡No, no le digas nada que se lo diga a Benito que para eso lo ha pintado él de 101 dálmata. ¡Benito! Y vas a encontrar tu alabedito. Seguro que ha puesto los pies en polvorosa, el tío. No. No ha puesto los pies en ninguna cosa. Este está por aquí. Le conozco como si le hubiera parido. Le vuelo. Le intuyo. Le presiento. ¡Banito! 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 Ahí estaba, escondido en el fulo. Soy inocente, macho. Soy inocente. Hay un accidente. ¿Pero qué has hecho, desgraciado? Yo solo he igualado. Yo solo he igualado, macho. ¿Se igualado qué? ¿Con qué? ¿Qué? ¿Con qué? ¿Igualar, pedazo mamón? ¡Yo te bajo! ¡Banito! Si ves que no te gusta el color, se lo dices a Manolo. Y en un pifán te lo cambia, hombre. De eso nada. Yo no me como el pis, ni me como el pas, ni me como el marrón. Te lo comes tú. Te lo comes tú. Pero si no ha sido marrón. Si ha sido blanco. Lechoso, joder. Blanco, lechoso. La leche que te han dado. Mira, ha sido marrón. Le sería otra cosa para ser. ¿Y no este es mi coche? Eh, sí, sí. Pero, pero, no, no te preocupes, ¿eh? Tranquila, que esto no ha sido nada más que un experimento. Sí, el experimento de aquí, del doctor Morro. Ya, pero tú no te preocupes, porque esto ahora quitamos la pintura y queda como nuevo. No, ni te atrevas a tocarlo. Dios mío, si es fashion, fashion. Es tal y como yo había soñado. Me encanta. Entonces, ¿te gusta? Que sí me gusta. Esto para esquillar es lo más. Fíjate, ya tiene hasta los copitos estos de nieve hechos y todo. A eso sí, ya tiene los copos de nieve puestos, ¿no es verdad? No estás enfadada, entonces. Yo, enfadada. ¿Qué dices? Y me hace mucha iru. A ver, ¿a quién de los tres se le ha ocurrido darme esta sorpresita? Eh, no, en realidad. En realidad, servidora. Digo, a servidor. A mí sí me ha ocurrido. Siempre sí me ha ocurrido. Uy, Benito. Uy, Benito. Eres un creador tan, tan adorable y además tan humilde. ¿Yo también soy humilde? ¡Una, anda! ¡Date una vuelta que vino un guardia! Oye, Benito, ¿y a ti te gusta el casino? A mí me gusta mucho más comer raciones de entresijos, pero vamos donde tú quieras. ¿Entresijos? ¿Por qué morbo? ¿Por qué no me llevas a probarlo? Te vas a hinchar a morbado, hija. Te vas a poner de morbo hasta arriba. Vamos. Apartaros, letra, ya tiene morbo, ¿qué tiene morbo? ¿Qué le va a apartar? Vamos. Sí, hija, sí. Ya vamos. ¡Ay, muy mal se tiene que dar! ¡Benito! 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 ¡No quiero que se bañen de aquí! ¡Benito! ¡Que bien! ¡No pasa nada! ¡Venga, que se quede allá afuera! ¡Espérate, hombre! ¡Esperate! ¡No me exige, hombre! ¡Inválido! ¡Vamos a morrar! ¡Con árbol ya ves! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡No te vayas a ver mojeadas a un zuro que se me vea! Mira cómo piensas, mira cómo piensas. ¡Hale! ¡Hale, mira cómo piensas! ¡Mira cómo mezcla colores! ¡Mira cómo mezcla colores! ¡Hala! ¡Ala! ¡Le presiento! ¡Ahí estaba, escondido en el zuro! Gracias por ver el video.